Un solitario puñado de charrubas desafió todas las leyes de la gravedad y de las probabilidades. Desautorizó a toda la cátedra propia y ajena y abandonado a su suerte, se hizo acreedor a la mayor hazaña futbolera que consigna la historia uruguaya. Como casi casi que es natural que así suceda, sus integrantes fueron condenados sin apelación a soledad perpetua. Cuenta Don Alcides Segardo Gidia, que momentos antes del segundo gol uruguayo, y cuando arrancaba a toda velocidad hacia el arco de Barbosa, el golero brasileño, venía oyendo el insistente pedido de Óscar Omar Míguez, quien le solicitaba la pelota entrando por el medio del área. Instantes después, y ya confundidos en un apretado abrazo en el festejo por aquel gol, a la postre de la victoria, parece que Míguez intentó una especie de reproche. Pero, ¿por qué no me la diste? ¿Por qué no me la pasaste? Que Gidia cortó socarronamente con un déjala ahí, que así está bien. Hasta que el escenario desbordante, Bajo una verde y amarela bancana, con un sueño de canuto en los botines, llegaron solos, como un ventuario después de una derrota. Amó ese gozo, agua al ventoso de Soler, de pie frente a la turma vocinglera, se hallaron solos. Todo Brasil y el café está preparada, somos jardensis, no nos hacen más de tener. Ya están cumplidos, tranquilidad muchachos, y los dejaron solos otra vez. Retumba fuerte, los de afuera son de mal, los dotenados se resisten a perder. Para el mundo se cayó la santería, cuando Barbosa vuelve al fondo delantero. Allá pelando la chacha, allá pelando la chacha, también es fuerte el trabajo. ¿Dónde juega la celeste, dónde juega la celeste, todo el mundo lo trabajó? Mientras el sueño brasileño se derrumba, y el tesorero se borró sin salular, una colita dando vuelta a los bolsillos, y arrancan solos para pies a festejar. Tal gloria, los de afuera son de mal, aunque la historia se desplome en sus pies, si al fin la escravo nunca sobra los casarios, déjala ir y asienta bien. Dos de afuera tenían la fiesta preparada, y a pura gana y corazón fueron calderos, fueron lasañas, la anécdota, el milagro, como aquel grito solitario del soler. Cuando la vida los perchó de los estadios, ya no hubo fotos, ni entrevistas, ni equipieres, las mamas en Ursa, y se les va en un pique largo, y hasta el recuerdo se hace el gil, para no ver. Ya en los descuentos, y hasta el último silbato, el gran cantado y mando solos otra vez, para la hoja y se exigió un milagro, y los dejaron solos otra vez, y se quedaron solos otra vez, y la pelearon solos otra vez, quedaron solos, quedaron solos, por los cuatro campeones de América y de mundo.